Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bienvenidos y bienvenidas a las noticias, a la información, a lo más importante que es su voz, la voz del pueblo. La unidad es demostrar el apoyo. Miren amigos, continuamos en Coyoacán, buenos días, Angélica Jaramillo, para Sin Censura, estamos esperando que inicie el evento, apenas son las nueve y media, ya van a ser las diez, pero esto va a empezar a las once, ya hay mucha gente. ¿Cuándo iniciaron ustedes como agrupación? Apenas se está reuniendo las personas aquí. O sea que vienen fresquecitos, estamos aquí estrenándolos en el podio de Morena. Y sí, se ve que va a venir bastante gente. Estamos aquí en Coyoacán, amigos, les sigamos mostrando imágenes, ya no debe de tardar, a las once está citada la doctora Claudia Chimbampardo, y me imagino que es la gran clara brugada también, y a Jana de la Madrid, que es la que está para la alcaldesa de la alcaldía Coyoacán. La compañera Ernestina Godoy, va a estar aquí con nosotros. Ay, Ernestina Godoy, fíjense, amigos, van a estar aquí. Tiene el compañero Omar García Harfuch, también va a estar acá. Harfuch, mi papasote. ¡Papasote! La candidata alcaldesa Jana de Lama. Hola, queridos amigos de Sin Censura, pues bueno, el día domingo nos fuimos a Coyoacán, al evento de Claudia Chimbampardo, de Clara Brugada, y de Jana de la Madrid. Así es, estuvieron allá en Coyoacán dando su primer discurso del día, porque dieron tres, uno en Coyoacán, otro en la Cuauhtémoc, y otro en la Álvaro Obregón. ¿Y por qué les digo tres eventos en un día? Porque el día de hoy, en la mañana, estuvimos escuchando a la señora Xochitl Galvez, que decía que era muy cansado, que ella estaba ya muy cansado con eso de estar haciendo mítines, pero que lo hacía por todos los mexicanos, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta qué tipo de política es, la política mentirosa que no aguanta lo que son campañas, andar a pie de tierra, caminando, conociendo. Miren, de verdad, ayer yo que estuve con la doctora Claudia, yo llegué temprano, pero ellas llegaron en punto de las once de la mañana, en lo que llegaron al templete, porque sí mucha gente quería tomarse fotos con ellos. Llegó el licenciado Noroña, llegó este Omar García Harfus, llegó esta Ernestina Godoy, llegó Citlaly Hernández, muy linda como siempre, Jana de la Madrid, Clara Brugada, Claudia Chemba, llegó Noroña, ah, ya dije Noroña, pero este Monreal, perdón. El Monreal nadie le aplaudió, de verdad, muy triste ver a este Monreal, porque nadie lo pela. Estuvo en Cinas también en el evento, y bueno, a lo que vuelvo es de que Claudia, sin problema, tres eventos en un día, y la señora Xochitl se desfallece por un evento cada dos días. Señora Xochitl, pues ya no haga ningún evento, de todas maneras, sus números ya no van a subir, al contrario, cada que usted abre la boca es para denostarnos, para criticarnos, para humillar al mexicano, mejor quédese callada, porque cada vez le va peor. La doctora en sus mítines da propuestas, dice qué va a hacer en cada alcaldía, a nosotros nos prometió apoyarnos para el agua, a nos prometió apoyarnos que no entre el cártel inmobiliario en Coyoacán, el alumbramiento en las calles, las mejoras de las banquetas, muchas propuestas que nosotros como coyocanenses nos gustó. Y también Jana de la Madrid dio sus propuestas y Clara Brugada. Así que eventos de este tipo son los que están haciendo que nosotros votemos por ellas. Y de verdad, eso de ponerse a hacer tortillas, señora Xochitl, para los albañiles, o sea, amo a los albañiles, son grandes trabajadores, pero usted no tiene por qué estar haciéndoles tortillas. Usted, son sus propuestas, hacer tortillas. Eso es usted, señora Xochitl, un show mediático. Bueno, muchas gracias, amigos, me dio mucho gusto saludarlos. Un besito a Toñito Ruiz, eres un amor. Don David y Vicente, un abrazo. Hasta luego. Bye. Tú también, querida Angélica Jaramillo, eres un amor. Y muchas, muchas gracias por estos videos que nos haces como nuestra reportera en campo, que usted también puede hacer, ¿eh? Usted que nos ve y que nos escucha, así como Angélica Jaramillo, puede ir a los mítines, puede hacer cualquier tipo de circunstancia de esta naturaleza para poder llevar a todos la verdad con justicia. Qué interesante lo que nos plantea Angélica sobre, pues, esa Xochitl Galvez que dice que se lleva unas chingas y que, pues, bueno, pues, ni modo, eso es lo que tiene que hacer por la, desafortunadamente, por la, por la campaña, por su gente. Si no se, si no lo ha visto, si no lo ha escuchado, bueno, pues, este es Xochitl Galvez, diciéndole a sus votantes que se lleva una chinga espantosa, pobrecita, de esto es de lo que habla la queridísima Angélica Jaramillo, aquí, aquí en Sin Censura. Saben por qué es la única razón por la que aguanto esta chinga espantosa, por ustedes, por su familia. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, le quiero agradecer al queridísimo Porfirio Vázquez que nos envió una superetiqueta de 20 dólares en estos momentos, para él y para todos ustedes, nuestro corazón, aquí en Sin Censura. Y bueno, me acomodo el pañuelito porque se va a poner bueno esto, te lo voy a decir por qué, pues, lo ponemos mejor de este lado, así, para que no nos esté molestando durante el programa, pero ya ve que estamos siempre en la locura. Y bueno, mire, ¿qué le parece? Es más, vamos a ponerlo así ya. Así lo dejamos. ¿Qué le parece? Es más, vamos a ponerlo así. Gracias.